El secretario general de Líder vuelve a estar en el ojo del huracán, ahora por el incumplimiento de las normas que dicta la Universidad de San Carlos para la elaboración de una tesis de doctorado. Publinius accedió al documento con el que Manuel Valdizón obtuvo su título, el cual carece de originalidad en más del 50% de la tesis, la aprobación legislativa de los tratados de libre comercio y la consulta popular, el caso del tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América. El texto data de marzo de 2007 y contiene publicaciones de distintas fuentes que son copia íntegra de publicaciones en Internet sin que se aplique la norma de atribución de fuentes, tal como ocurrió con el libro Rompiendo Paradigmas, tanto la introducción como las conclusiones, así como fragmentos en las páginas 34, 41, 71, 83 y 88, por poner un ejemplo, van contra lo que establece la Facultad de Derecho de la Universidad para elaborar el documento. Publinius intentó conocer el argumento del presidenciable del partido de oposición, pero su jefe de relaciones públicas explicó que se encontraba en Costa Rica y no era posible obtener una respuesta inmediata. Asimismo, sugirió que se evalúe el proceso que se llevó a cabo en la universidad para validar el requisito y obtener el grado de doctor, así como los de los funcionarios del actual gobierno.